El único, el talentoso, el único, el inigualable, Jairo Camargo, bravísimo. Bienvenido Jairo, ¿cómo vas? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues bien, sorprendidos con esa historia, o sea que el sacerdocio sí era una opción de vida para ti en determinado momento. Pues no, pues sí, era algo que quería hacer en algún momento, pero no pasó de un año de estudio y nada más. ¿Qué te encontraste allá que de pronto te ahuyentó un poco? Porque tenías la inquietud, pero ya estando en el día a día, ¿qué empezaste a sentir que dijiste no? Este no es mi camino. Eso no es lo mío. Que me sacaron la piedra. ¿Quién, cómo y por qué? Los mismos curas. Los mismos curas se encargaron de tirarse mi vocación. Porque me mostraba un dios que no es el dios en el que yo creía. Y entonces me mamé y me fui. Ay no, Jairo, qué historia. Qué historia, Moni. Bueno, perdimos un sacerdote, pero ganamos un excelente, un grandísimo actor. Y estaba hablando ahorita en la presentación de esos personajes inolvidables como este, que está repitiendo y con un muy buen rating en Pedro el Escamoso. Es increíble que la gente quiera tanto a este tipo de personas, ¿no? Este personaje que representa la avaricia, la codicia, la gente torcida, revista, viva. ¿Qué piensas de eso, Jairo? Sí, me parece que, pues, no sé, no sé. Yo nunca estuve, nunca fui amigo de ese personaje. Ni quiero ser amigo de ese personaje en la vida, pues. Porque esos personajes son gente que ha hecho mucho daño y que seguirá haciendo mucho daño en cuanto sigan existiendo. Es gente que va, gente barro. Gente barro. ¿Y el actor cómo aborda esto, Jairo? Cuando uno lee un personaje y empieza a armar con el director, con los compañeros, y empieza a no gustarle ese personaje, ¿cómo hace ese click de no juzgarlo y decir, bueno, es mi trabajo, es mi oficio, lo voy a desarrollar, pero, pues, no es el mensaje que yo quiero dar como artista? ¿Cómo manejar eso? Porque es que eso no le corresponde al actor. El actor no tiene por qué juzgar a su personaje. El actor no tiene por qué ponerse en contra de ese personaje. El actor es un medio, es simplemente un medio para que el personaje se manifieste, para que el personaje se exprese. Una cosa es lo que yo piense como actor del personaje y otra cosa es lo que el personaje es. Yo soy un medio, yo soy un prestado para que él haga lo suyo, ¿cierto? Y tengo que poner a su servicio toda mi capacidad, todo mi conocimiento para que el personaje exprese lo suyo. Porque la idea también es que el personaje muestre, sirva de algo para el espectador. El personaje no es solamente eso. Y además, para que el personaje exista y la telenovela exista o el espectáculo exista, se necesita, se requiere un espectador. Y el espectador, pues, sacará sus propias conclusiones, dirá, ese man no me gusta, ese man sí me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. Y Jairo, pues, será el último en quien se pensará, pero ese actor es bastante malo, dirán, ¿no? O dirán ese man que va. O alguna dirá, uy, pero ese man... Entonces, es eso, es eso. Yo soy un prestado para el personaje. Jairito, así como has interpretado estos personajes de amores y odios, malos, con tantas cargas, también has hecho personajes nobles, blancos y muy quietos. Hoy está diciendo ahorita George que el día del árbol, feliz día del árbol, porque fue tu primer gran personaje. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¿Cómo no, cómo no? ¿Cómo recuerdas esa magistral interpretación? Pues lo de magistral, no sé. Usted ni había nacido, mi chica, o sea que... Usted poco puede hablar de eso. Pero sí me enteré que fue difícil, porque te tocaba una posición bastante incómoda quedarte por un periodo largo. Sí, pues fue eso, cosas de amateur, de muchacho lleno de ganas, tenía 16 años y apenas habíamos empezado, hace muy poco tiempo, habíamos comenzado a hacer teatro, a estudiar y a enterarnos de cómo era esta movida del teatro. Y pues había más ganas que conocimiento de cualquier otra cosa. Hernán Santiago y Taide, la pareja que hacía la obra realmente. Y yo sí, sobre todo Hernán Santiago, tenía además un enorme talento, un enorme talento para la pantomima, talento que lo ha llevado por el mundo y que hoy día lo tiene como una de las grandes figuras de la pantomima en Colombia. Él está en Barranca, Bermeja, trabajando. Él también siguió en este oficio. Y, pero como les digo, el asunto era más de ganas, más de atrevimiento, de osadía que de cualquier otra cosa. Estábamos muy asustados, yo por lo menos estaba muy asustado, a pesar de que no tenía que dar la cara porque legalmente, literalmente yo estaba de espaldas al público. Entonces era como si a mí todo me importara un culo, más o menos. Estaba de nalga al público. O sea que, realmente eso me importó en aquel momento. Sí, claro. Lo que dieran, porque, porque yo como no veía a nadie, entonces me dio lo mismo. Pero, pero fue importante, por supuesto ha sido importante eso. Fue el primer paso, uno de los primeros pasos que sigo dando, porque yo sigo creyendo y seguiré creyendo que, que yo doy, yo doy primeros pasos todos los días, que en este oficio hay que dar primeros pasos todos los días. Porque si no, se mama uno y, o se las cree todas, o, o decide que, ay no, ya estoy cansado de tanto caminar. Como uno, el primer paso significa la exploración, significa el camino hacia lo nuevo, el camino hacia lo, hacia, hacia la, la, el descubrimiento de algo, ¿no? Entonces, yo prefiero dar primeros pasos, que no significa eso, andar titubeando, sino andar explorando, andar buscando, andar a la casa de algo, ¿no? En pos de algo también. ¿Cómo después de 50 años de experiencia en un oficio, Jairo, se puede seguir teniendo, esa especie de incertidumbre, esa especie de reto, con cada personaje, con cada proyecto, cuando se tiene tanta experiencia, sirve eso, funciona, es positivo, genera también un ambiente, con las nuevas generaciones, de un respeto profundo ante un oficio, donde uno no se puede relajar, y esto aplica para todo en la vida, el arquitecto no puede pensar, que ya lo sabe todo, porque a lo mejor el próximo edificio, baila en barra y se le cae, eso, eso, eso te mantiene vivo, te mantiene esa chispa, de reto constante, como lo decías ahora, al abordar un personaje nuevo. Sí, y no solamente para eso, también para la vida cotidiana, para la, la, la vida en pareja, para, para mi vida con Patricia, para mi vida con mis vecinos, para mi vida con, como ciudadano de este país, como ciudadano del mundo, también, eh, yo no puedo, no puedo enfrentar las cosas, de otra manera, que respetando, eh, lo nuevo, que respetando, lo desconocido, que respetando, eh, eh, lo de los demás, también, respetando a los otros, entonces, a mí, a mí me parece que yo, en tanto yo, crea que no sé mayor cosa, pues, creo, puedo buscar más conocimiento, y puedo saber mucho más, de lo que pasa a mi alrededor, y de lo que pasa con mi oficio, en el teatro, en la actuación, eh, Hugo, nuestro maestro, en Barranca Bermeja, eh, nos dijo eso desde el principio, eh, en este oficio no se llega, y el que crea que llegó, se jodió, entonces, y yo he visto mucha gente así, he visto mucha gente así, a mí no me interesa, yo no pienso en que, uy, me estoy repitiendo, uy, qué tal es, que es que, uy, 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 no, no, yo soy, yo sé lo que soy, yo, yo no tengo más que esta fisonomía, eh, a la cual, pocas cosas se le pueden aplicar para que se vea bien, ¿verdad? y a estas edades, pues ya es muy complicado, entonces, me queda el conocimiento, el conocimiento de mi oficio, y mi oficio es algo que, es un oficio vivo, es un oficio vivo, es un oficio que está cambiando continuamente, y aparte de eso, la, la, es un oficio que se nutre de, de algo que es inmenso, como que es la, 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 la conducta humana, wow, porque los personajes no nacen mágicamente, ni existen por allá en un lugar mágico, no, los personajes están ahí en la calle, son de carne y hueso, son vos, son ella, están hechos de lo, estamos hechos de lo mismo, y los personajes están hechos de lo mismo que nosotros, yo no juego con, con entidades rarísimas, es como si un futbolista, un futbolista con que juega, con un balón de fútbol, no puede jugar con una bola de basquetbol, con una bola de basquetbol, juega un basquetbolista, exacto, y lo mismo me pasa a mí, yo no puedo ponerme a jugar con cosas que no existen, yo tengo que jugar con cosas que existen, y existe la conducta humana, y existe la psique humana, y existe la, la, la anatomía humana, y, en fin. Y es que yo, yo siempre lo he dicho Jairo, el arte dramático, es el arte para mí, es un concepto muy personal, más complejo de todos, porque tiene que ver con, con la vida misma, con las emociones, con los momentos, con la entrega, con renunciar a vanidades, a temas físicos, porque el músico, y, y, y yo que compongo canciones, pues yo, cojo la guitarra y compongo una canción, y, pues no lo sufro, ¿no? hago mi canción, y después voy al estudio, y, y me imagino la trompeta que suena así, y, 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 y es otro enfoque artístico, pero el actor está ahí, entregando sus, entregando su vida en pro de, de un personaje, y, y en estos cincuenta años de historia, Jairo, eh, el teatro, ¿qué podemos decir del teatro? Porque sí, está la televisión, está el cine, eso no es interesante, pero, el teatro para el actor de, de formación, es un, es un, es un escenario mágico, donde hay contacto con gente, donde hay risas, donde hay llanto, donde, donde el actor realmente puede desarrollar, algo completamente profundo, y decir cosas además, que en otros géneros no podría decir. Y eso que estás diciendo al final es, es lo de menos, que esté el público, que se rían, que lloren, que pataleen, que digan cosas, es lo de menos, lo demás es que en el teatro no se puede mamar gallo, en el teatro no, el teatro, el teatro no es una pasarela de modas, el escenario del teatro, el escenario teatral, ese, ese sí es el verdadero, y el, el compromiso más, más arrecho que decimos en Santander, de, 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 de cumplir, y es que la obra comienza, tiene un principio y tiene un final, tiene un comienzo y tiene un final, y en el camino no puedes bajarte, no puedes bajarte, en, en la televisión y en el cine, es una cosa pedaciada, es una cosa secuenciada, pues, que se trabaja, aquí, allá, en el otro lado, se corta, se retoma todo esto, en el teatro no, en el teatro empezamos, y aquí no fuimos, entonces, es eso, a nivel de formación, es muy, muy, muy importante, muy interesante, sobre todo, porque, porque a la vez que vas defendiendo, a la vez que vas aprendiendo, entonces, entonces, defiendes, desde tu oficio, defiendes la obra, defiendes el espectáculo, no se puede morir, entonces, todas las, todos los rudimentos, todas las herramientas, que se necesitan para actuar, que se necesitan para actuar, para hacer el oficio, están ahí a la mano, y puedes echar mano de esas herramientas, para defender el espectáculo, entonces, es el teatro, es el teatro, la mejor escuela, de formación, que puede existir, la televisión, y el cine, tienen además, una cámara, que hace por voz, muchísimas cosas, en el teatro, voz haces absolutamente todo, hay unas luces, y hay una música, y hay un texto, que ayudan a ciertas cosas, pero, pero, pero no tienes este plano aquí, por ejemplo, que te lo da una cámara, para que el espectador lo vea, o este de aquí, para que el espectador lo vea, y puedas comunicar con los ojos, es otro lenguaje, en el teatro, es esta cosa, grandísima, que toca hacer, para que, no, la gente se, por eso, la mejor escuela, que yo tuve en mi vida, y la mejor escuela, a la que yo asistí, se llama, se llamó, y se llama, Teatro Popular de Bogotá, ah, que privilegio, Moni Molano, así es, Jairito, felicitaciones, por estas cinco décadas, dedicadas al oficio, al arte de actuar, por, por prestarle, tu vida, tu esencia, y darle vida, también a todos estos personajes, que has interpretado, a lo largo de tu trayectoria, y en esta pasarela de la vida, hay personas, que no solamente, te admiran como profesional, sino también, como persona, y tienen saludos especiales, para ti, a ver, a ver, a ver, buenos días, ¿cómo estás? y espero felicitarte, por tus cincuenta años, de vida artística, felicitaciones, padre de mi vida, que sean otros cincuenta más, o son muchos, no, que sean cincuenta, que sean más, que sean muchos años, de éxito, me siento súper orgullosa, de ti, y me siento feliz, son cincuenta años, Jairito, cincuenta años, de buenos personajes, cincuenta años, de darle alegría a la gente, cincuenta años, de enseñarle, a los nuevos actores, cincuenta años, mejor dicho, de orgullo, para esta hija, te amo padre, te amo, más que a mi vida, te amo más, que mejor dicho, papá, eres el mejor actor, de este país, te quiero, te adoro, felicitaciones, soy feliz de ser tu hija, le doy gracias a Dios, por tenerte, porque seas mi padre, y eres un ser, absolutamente maravilloso, te amo, qué belleza, qué linda, muchas gracias, qué orgullo, que se le siente, qué alegría, Dios mío, qué halago, muchas gracias, muchas gracias, gracias hija, qué bella, qué bella, hija, hijos, traen, cosas, que alegran el corazón, bueno, cosas no, seres, entidades, que también alegran el alma, mira, bueno, felicitaciones, por los 50 años, de vida artística, muy bien, porque he hecho mucho, demasiado tiempo, muchísimo, te quiero, te amo, muchas, muchas felicitaciones, de verdad, yo estoy muy orgulloso, muy feliz, de su carrera, usted sabe, sabe que yo quiero ser, como usted, sí, yo quiero ser actor, así, pues, me faltan tres años, para empezar a estudiar, a eso, y, pues, es bueno, tener un modelo, a seguir, un modelo tan bueno, a seguir, muchas felicitaciones, por todo, y, sigue así, y más, chao abuelo, abuelo, mira tú, ¿cómo se le ocurre, hombre, hacer esa, ah, no, eso no se dice, tiene inquietudes, ¿no? el hombre, de también, de seguir un poco, tus pasos, Jairo, hace poquito, hace poco, el año pasado, hizo un, estuvo haciendo un cortometraje, para estudiantes de, de la Universidad Autónoma, en Bucaramanga, y el pelado, el pelado como que tiene el don, porque en esto, en esto pasa eso, ¿no Marcelo? y Mónica, en esto ocurre eso, ¿se tiene o no se tiene el talento? es verdad, el talento no se, no se, no se, no se crea, no, el talento no se compra, el talento no se, no se, no se encuentra por ahí, en la calle, y se recoge, el talento se cultiva, eso sí se puede, eso sí, se trabaja, eso sí se puede, se camella, y se estudia, y, y se entrena, y, eso, eso sí puede, el talento puede desarrollarse, exacto, el talento puede, puede cultivarse, el talento es como una mata, si la dejas ahí, se pudre, si le echas agüita, y la abonas, y la, la consientes, eh, el talento se convierte en, una gran cosa, vamos a poner de pie, porque el pelado, el pelado, creo que tiene el donato, sí, lo tiene y se le nota en la mirada, bueno Jairo, eh, son 50 años, son 50 años, lo que tengo aquí en mis manos, no es una, no es una, no es una cuestión de, de un halago, de quedar bien, de cumplir con un compromiso, no, esto lo decimos, creo yo, en nombre de todo el equipo de gravísimo, y en nombre de todo un país, hoy te decimos gracias, gracias, felicitaciones Jairo, son 50 años que se dicen fácil, porque, a veces nos engañamos, porque te ves muy bien, estás entero, estás igualito, estás vital, estás chévere, a pesar de algunos quebrantes de salud, que hemos sufrido, y yo también me incluyo ahí, en este camino, pero nos alegra verte bien, porque queremos que tu talento, siga por mucho tiempo, que nos vaya regalando más personajes, de acuerdo también al momento, de la edad, que eso es algo que también el actor, tiene que entender, y hoy te damos gracias, por, no solamente por ser un gran actor, porque eres un gran actor, todos lo sabemos, has desarrollado personajes increíbles, pero también, por tu identidad, como comunicador de ideas, por tu identidad, y tu esencia, para decir las cosas, como hay que decirlas, por tu preocupación, por el entorno de un país, que es duro de vivir, es fuerte de aceptar, no es fácil vivir en Colombia, y tú te has encargado, de enseñarnos a nosotros, a esta generación, que a veces hay que decir cosas, que a veces hay que jugarse, y decir, mire, esto no es por aquí, esto no es por este lado, yo exijo un profesionalismo, yo exijo una cosa, desde la experiencia, desde la sabiduría, y el conocimiento, y hoy queremos reconocer eso, con todo el amor del mundo, con todo el respeto, pero con una inmensa gratitud, en nombre de todo un país, decirte gracias, gracias, Jairo, gracias y felicitaciones, que sean muchos años más, de vida artística, en el teatro, en el cine, en la televisión, y que podamos seguir disfrutando, de un ser único, particular, con una identidad, muy tuya, con una esencia, hermosa, tierna, que a veces pone ese, ese caparazón, de hombre fuerte, pero los que hemos tenido la oportunidad, de conocerte, tienes una ternura, y un cariño, y una cosa bonita, en el alma, así que hoy, el bravísimo gigante, es para un grande, es para ti, para Jairo Camargo, bravísimo por favor, y mira, y vamos a hacer algo, vamos a hacer algo histórico, en el mundo digital, lo va a teletransportar, lo voy a teletransportar, mire lo que vamos a hacer, esto lo hacían en viaje a las estrellas, yo le digo, ay, ahí le llegó, ahí le llegó, Patricia, gracias, gracias Jairo, por favor, bravísimo para Patricia Camargo, también, bienvenida, ¿qué podemos decir Jairo, Patricia? ay, ay, porque se pusieron en esas, ay, no puedo dejar pasar, no se hubieran puesto en esas, no hacía falta, muchísimas gracias, muchísimas gracias, no me pongo de pie, porque, el triplo, la cámara, estoy amarrado, desde cables, en este estudio improvisado, porque la cámara está baja, porque, y problemas de la edad también, es que, es que, debo decir que los cupcakes, muchas gracias por los cupcakes, que ya no existen, decidimos comérnoslos antes, yo no sabía nada de esto, pero dije que ustedes tan bellos, nos habían mandado los cupcakes, entonces, entonces, pues, esos ya están, ya hacen parte de nosotros, muchas gracias, tan bella, Patricia, bueno, yo quiero escuchar a Patricia, ¿qué podemos decir de este hombre? como artista, lo hemos dicho, Patricia, un artista con letras mayúsculas, preocupado por su entorno, con ganas de decir cosas, comprometido con su oficio, pero ese ser humano, en la cotidianidad, en el día a día, ¿qué podemos decir de él, Patricia, esa ternura que sabemos, que Jairo tiene, y que a veces no muestra tanto, al mundo exterior? Sí, Jairo es, así como tiene un temperamento fuerte, así como dice la verdad, y eso a veces puede ser, interpretado, desafortunadamente, en un país como este, al que estamos acostumbrados, tanto a decirnos mentiras, puede ser mal interpretado, pues yo agradezco mucho eso, yo agradezco que él diga la verdad, y diga las cosas como son, me ha enseñado mucho a mí, que me cuesta más trabajo, a veces ser tan directa como él, pero por otro lado, sí, yo digo que es un dulce, yo digo que es un dulce, que es muy tierno, sacar el teléfono, es muy tierno, es un hombre muy consentidor, un hombre muy generoso, es un hombre que todos los días quiere aprender más, como actor es un hombre que yo admiro mucho, porque tiene esas ganas, como lo decía ahorita, de dar primeros pasos todos los días, y eso pues a mí me parece fantástico, yo de él aprendo mucho todos los días. ¿Por qué la pandemia ha hecho tan bien que las artes escénicas se transformen? Patti, ¿de qué se trata Domingo? Bueno, Domingo es una, es la primera obra de teatro, que no es tan obra de teatro, es una mezcla entre lenguaje de teatro, lenguaje cinematográfico, es la primera obra de este tipo, interactiva, que se hace pues a propósito de cómo deben ser las cosas ahora con esta pandemia, entonces nos convocó Ricardo Silva, que el día que nos convocó pues nos dio mucha emoción, nosotros somos pendientes admiradores de Ricardo, de su manera de escribir, y entonces bajo la producción de Riaño Producciones y la dirección de Miguel Vila, pues nos fuimos a hacer esto, que yo creo que va a ser muy chévere, porque es interactiva, porque la gente puede escoger los finales, hay tres finales para que la gente escoja, es algo también que tiene algo de bollerismo, porque la gente está en casitas, los actores, las personas están en casitas, y entonces cada espectador pues se puede ir a la casita que quiera, a ver lo que pasa con los personajes, y puede escoger los finales, además que me parece que es una producción muy bien lograda, muy bien hecha, y como decías con un elenco ahí regulímpis, pero bueno, no todo puede ser perfecto. No digan eso, mentira, es un elenco estelar, ¿quiénes más van a estar ahí además de Patricia, Jairo, ¿quiénes más los acompañan? Está Paula Estrada, está Carlos Manuel Vesga, Santiago Alarcón, ese tal Santiago Alarcón, es un muchacho, Carmenza Gómez, Silvia Barón, yo no sé qué le ven a Santiago Alarcón, ¿quién más está? Andrés Dondoño, está Silvia Barón, Ernesto Bencumea, o sea, esto es un elenco, no, la verdad es que el compo es una delicia, sí, el compo está muy bien hecho, muy bien hecho, bueno Jairo, en serio, en serio que le ven, que le ven a Santiago Alarcón, y ahí se puede quedar media hora, no, no, es que Santiago Alarcón, yo lo primero que le digo, unas piernas que tengo, que es tremendo jugador de fútbol, yo creo que es por ahí la cosa, yo creo que son las patas Jairo, las piernas, ah, entonces esa es la vaina, yo sí decía, ese man como actor es un buen futbolista, es un buen defensor central, Jairo, Jairo, yo sí decía, Jairo, cuando leyeron el texto, cuando Patricia lo leyó, y te lo mostró, y ustedes hicieron esa primera lectura del texto, ¿qué fue lo que te llamó la atención de la historia? ¿había un propósito en contar esta historia? ¿algo que ustedes dijeron, hombre, esto hay que decirlo, esto hay que contarlo? Acabamos de leer Río Muerto de Ricardo, su última publicación, su última novela, y de pronto este hombre apareció con este texto, lo que primero me llegó, mi primera impresión es, hay que hacer esto, por supuesto por la invitación de Ricardo, porque fue una invitación muy amorosa, y muy sorprendente, pues sorpresiva, y por otro lado, hay que hacer esto, porque ahí hay algo para decir, y es, que tiene que ver con una novela maravillosa de Ricardo, que es Cómo perderlo todo, esto, esta obra tiene que ver con eso, con el tema de cómo nos empeñamos, en seguir tropezando con la misma piedra, ¿cierto? en seguir necia y tercamente un camino que no nos conduce a buen destino, eso tiene, eso tiene Domingo, la historia de un tipo que no es capaz de librarse de sí mismo, y de esas cosas, de esas cargas, de esas ataduras, de esos bollos que lo mantienen en un estado desastroso. Pues este proyecto tiene una mezcla entre entretenimiento, diversión, pero también un mensaje profundo, y voy a leer ahora sí en serio el elenco, porque esto hay que pararle bolas, ya, miren, Carlos Manuel Vesga, Santiago Alarcón, Jimena Lula, que no sé qué le ven, no sé qué le ven a Santiago, Paula Estrada, Rodrigo Candamil, Diana Ángel, Ernesto Benjumea, Patricia Tamayo, Jairo Camargo, Silvia Barón, y Carmenza Gómez, Dios mío, es un elenco de lujo. Patricia, ¿cómo nos agendamos? ¿Cómo compramos los accesos? ¿Qué recomiendas tú? O sea, ¿cómo hacemos para saber qué final decidimos? ¿Cómo funciona esto? Bueno, ustedes entran a www.domingo.com.co, ahí entran a boletería, compran su boleta, que tiene un muy buen precio la boleta realmente, pueden comprarla, esta obra va a estar desde el próximo domingo, 18 de octubre, ocho domingos consecutivamente, solo los domingos a las seis de la tarde, esta obra sucede realmente a las seis de la tarde de un domingo, así que cada domingo a partir del 18 de octubre pueden meterse, escoger, desde hoy pueden comprar sus boletas, escoger qué domingo quieren, y luego ya se meten ahí y empiezan a interactuar con la obra. www.domingo.com.co, qué bueno, qué bueno. Y tienen también una cuenta de Instagram, Patti, ¿no? Porque yo ayer estuve viendo por ahí, sí, algunos pedacitos de la obra y de los ensayos. Sí, arroba despierta Elena, arroba despierta Elena, esa es la página de Instagram de domingo, ahí pueden ver los detrás de cámara, algo de los ensayos, bueno, todo. Realmente nosotros estamos muy contentos de hacer parte de esto, porque es de esos proyectos en los que yo creo que se dan raramente, pero cuando se dan es bellísimo, que hay, que todo es mágico y amoroso, el equipo es maravilloso, me parece que son unos tesos, han sacado esto en un tiempo récord, con una calidad impresionante, y estamos nosotros también muy expectantes para poderla ver. Moni, un segundito antes de ir con el siguiente tema, Jairo, pregunta crucial, ¿qué le ven a Santiago Alarcón? ¿Qué es lo que le ven a este muchacho? Yo todavía no lo he podido entender. Yo tampoco, yo tampoco. Que respondan en redes sociales de Bravísimo, ¿qué le ven a Santiago Alarcón? Como era el Bravísimo 2020. Yo propongo eso, yo propongo eso. ¿Encuesta? Arroba, arroba, ¿qué le ven a Santiago Alarcón? Arroba no, numeral. Es un experto, un experto en redes sociales. Sí, como hace mi suegra, mi suegra hace numeral arroba. Ay, por eso. Saluda a mi suegra, que me está viendo. Ahí ya propongo, propongo ese tema, ¿qué le ven a Santiago Alarcón? ¿Qué le ven a Santiago Alarcón? Arroba. Muy bien, Moni Molano, siguiente tema, por favor. Ay, Dios mío, nosotros estamos también, por supuesto, a la expectativa, muy interesados en esta nueva propuesta, en esta nueva forma de hacer entretenimiento. Por eso no es la primera vez que ustedes trabajan juntos, han tenido la oportunidad de hacerlo en repetidas ocasiones, y nos ha encantado el trabajo que hacen. Es por eso que vamos a hacer este top 3 de producciones de Jairo, junto a Patricia. Y comenzamos con esto. Número 3. Ajá. El auténtico Rodrigo Leal. ¡Ey! ¡Epa! Un divino tesoro, vea esa habitación. Pero qué ejecutiva, ¿eh? Ahí se conocieron, ¿cierto? Sí. Ahí comenzó todo. No, 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 no. Yo estaba casada, Jairo también, y nos conocimos como compañeros, pues, de trabajo, nos tocaba hacer escenas juntos, porque nuestros personajes no se querían entre sí, eran antagónicos, y la verdad, fuera de sed, pues, no éramos amigos ni nada, simplemente nos saludaban, éramos buenos compañeros, y la verdad, no tuve mucho contacto con Jairo en esa época. De hecho, en esa época, cuando estaba haciendo el auténtico Rodrigo Leal, yo me iba a casar, pues, con mi novio, obviamente, e invité a Jairo y a su esposa al matrimonio, porque mi suegra era muy amiga de Jairo, lo quería mucho, y entonces, por eso, lo invitamos. No pudo ir porque estaba de vacaciones, pero, sí. Ahora quiero la versión de Jairo. Quiero la versión de Jairo. Ah, es la versión de Jairo. ¿Cómo si la versión? Sí, sí, oye, las mujeres cuentan un poco de detalles. Jairo me imagino que dirá... ¿Cómo así quería ir? ¿Cómo viste a Patricia en esa producción? Como una ejecutiva que me ejecutó después. No hay nada que agregar, nada que agregar. Top número dos, mire la imagen. Hay cuatro vasos. Una entrevista conjunta, con los cuatro candidatos. Menos mal acá hay parking. No es que si no, no habría podido traer mi carro. Aquí ya la cosa empezaba a cambiar un poquito de tono. no, Patricia. Qué bonito. El método Gronholm, una obra que disfrutamos mucho hacer con nuestros adorados compañeros Nicolás y Fernando. Y... Ay, 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 se me cayó esto. Y empezamos, digamos que ahí ya nos volvimos más amigos. Para entonces yo ya me había separado. Mis compañeros me lidiaron la tusa de la separación. Luego, como a los tres meses se separó Jairo, nosotros le lidiamos también la tusa de la separación. Y hacia finales de la temporada de esta obra, que fue casi seis meses, a finales de esta obra ya llegó pues Cupido y nos flechó. Y desde ahí estamos juntos. Versión de Jairo, versión, me encanta la versión de Jairo porque es más concreta. Vamos Jairo. ¿Qué fue lo que pasó? Una sola frase. Sí, una frase, contundente. Todo, todo, todo proceso tiene su metodología. Miren esto, miren esto. Jairo, pero Jairo, Jairo, estabas, estabas como ese, como ese cocodrilo camuflado en esa laguna, así esperando la oportunidad. Marcelo, Marcelo, dejate de pendejadas. ¿Cómo crees tú que con esta cara tan grande voy a poder camuflarme? De alguna manera, hueva. O sea, queda así, le queda el resto de la cabeza por fuera, no creo que lo hubiera. Es una bola, Marcelo. Es una bola. Perdón, soy una bola, soy una bola. Y todo el mundo lo sabe, además. Es un secreto agrícola. Vamos con el top número uno. Número uno. Ay, qué lindo, las hermanitas calle. ¿Se fue el audio? No. No, aquí estamos, aquí estamos. Ahí está, es para que podamos contemplar. ahí no se cruzaban mucho, no se cruzaban mucho, pero estaban ahí, pero no, no tenía muchas escenas. No nos cruzamos mucho, pero cuando nos cruzábamos era delicioso. Ese es otro de los proyectos como Domingo, que estuvo lleno de amor y de magia, y de empatía absoluta entre todos, y cuando nos cruzamos la pasamos muy bien. Jairo era un, es una ferviente admiradora de Doña Tulia, tengo que decirlo del personaje que yo hice. De hecho, ellos dos estuvieron, o sea, el personaje, ¿cómo se llama tu personaje? Alirio también se llama. Alirio. Alirio, Alirio, pues quería estar ahí como que le echaba los perros a Doña Tulia, pero Doña Tulia lo zafó con una cachetada, ¿de acuerdo? No, ella no le paró bolas, pero fue muy rico grabar juntos también esas escenas. Y viene la frase contundente de Jairo, atención, atención Colombia. Cachetadas te da la vida. Me encanta. No, son los invitados ideales, ella desarrolla una idea con detalles, y él dice, ¡Punto! Así es. El remate. Somos complementarios. Un complemento ideal. Se complementa de la maravilla, trabajan una delicia, y en esta cuarentena, además de hacer ensayos por Zoom, preparar este nuevo proyecto domingo, la lectura también estuve viendo ahí en el Instagram de Pati, que la estuve acompañando, y tengo una inquietud, porque estaba viendo tu red social, Pati, y me encontré con esta fotico de este cuadro. Estuviste pintando, ¿Esto lo hiciste tú? ¿Qué? No me gusta. Ah, sí, es que a mí me gusta, ¿Se ve? Pues, yo no sé pintar, sí, ya pude, yo no sé pintar, pero a mí me gusta pintar, y me encantan, yo mejor dicho, yo viviría feliz en una papelería, a mí todas las cosas de las papelerías, es mi lugar favorito, me encantan las papelerías, entonces yo tengo marcadores, tengo papeles, y esferos, y lápices, y de todo, y de pronto me da por pintar, pues, sin saber, pero ese fue una, esa fue una, un dibujito que le hice a Jairo, pensando en él. A ella le gustan los papeles. Sí, 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 es como él redondea, es como, es como él capta, él echa hacia adentro, después saca esa frase sabia, no, no, es increíble eso, momento histórico, Moni, ¿qué vas a proponer? Bueno, ahora yo quiero aprovechar, esta, esta pareja tan divertida, para hacerles, unas preguntitas, cortas, de respuesta corta, al estilo de Jairo, ¿Listo? Entonces, vamos con esta dinámica, que se llama, ¿Quién es el más? Y lo señalan, simplemente. Por favor, honestidad, manito arriba, prometiendo la verdad, y nada más que la verdad. Nada más que la verdad. Muy bien. Primera pregunta. Atención. ¿Quién es el más madrugador? A ver. Sí, sí, yo sabía, yo sabía que se iba a hacer así. Muchacho, tengo una cara de madrugador. Muy bien. ¿Quién es el más paciente? Porque dice tranquila, pues. Ok, muy bien, Moni. ¿Quién practica más el hábito de la lectura? ¿Quién es el melómano de esta familia? ¿O melómana? ¿También? Pregunten algo que sea normal. Vamos a ver, esta pregunta no sé. Vamos a ver si esta. Vamos a ver si esta. Una paella. ¿Quién tiene más mañas o manías? La va a cambiar a ver si gana una Patricia, la va a cambiar. ¿Quién es la o él más ordenado en casa? ¿Quién hace más oficio en la casa? ¡Ah, bravo! ¡Bravísimo! Mira como lo mira. Debo decir algo, debo decir algo. En cuarentena nos lo repartimos, nos lo repartimos. Qué bueno. Y luego tenemos un trato que es, yo cocino el lavaplatos. A mí no me gusta lavar platos y yo cocino muy rico. Entonces, eso es como, está más bien repartido, pero bueno, yo quería poder hacer así una sola vez. Unito, aunque sea. Yo quiero decir algo. A ver. Quiero decir algo, quiero decir algo. Atención. Yo encontré, yo encontré durante esta pandemia la verdadera vocación de mi vida. ¿Cuál es? Amo de casa. ¿Cuál, cuál? Amo de casa. No le pareció gracioso. No le pareció gracioso. ¡Bravacito! Atención. Sí, sí, ¿para qué pero si? Estuvo muy vicioso, muy vicioso. ¿Quién de los dos, quién de los dos es el mejor bailarín? Ah, no, esa sí, ella. ¡Bravísimo! Muy bien. Ay, chicos, qué alegría. Yo tengo, yo tengo cintura de plomo. Qué alegría tenerlos aquí, qué alegría poder celebrar en familia estos 50 años de actividad de Jairo. Estamos con el corazón lleno de alegría, con ganas de seguir disfrutando del talento de ustedes durante mucho más tiempo. Agendemos entonces a los televidentes con Domingo, repitamos la página, el paso a paso y las fechas exactas para que nadie se pierda este espectáculo que combina lo cinematográfico con lo teatral. A partir del próximo domingo 18 de octubre a las 6 de la tarde, pueden, tienen, si quieren, ver Domingo en... www.domingo.com.co.com.co. Entran ahí, van, compran su boleta, se agendan para el domingo que quieran, a partir del 18, el que quieran, domingo 6 de la tarde, se sientan frente a su dispositivo, el que sea, y eligen lo que quieran ver en esta obra interactiva deliciosa que se llama Domingo. Ahí los esperamos, a todos. ¡Ay, no, no! ¡Qué rico! Ahí estaremos en primera fila. Pati, Jairito, muchas gracias por su tiempo, por habernos acompañado, un lunes festivo, los admiramos, los respetamos, y que ustedes como... ¡Ay, Jairito! Sí, Jairito, por favor, atención, atención. ¿Puedo decir una última cosa? Una última. En serio, ¿qué le ven a Santiago Larcón? Sí, sí, además, dos numerales, numeral, ¿qué le ven a Santiago Larcón? Y numeral, Marcelo es una bola. Eso sí está comprobado. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!